Antes de empezar con este video, les quiero agradecer por los ya casi 500 suscriptores que ya somos dentro de mi canal Por lo que quiero regalarles algo demostrando mi agradecimiento hacia ustedes Entonces estaré sorteando una tarjeta gold de 3 meses chicos Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si ya lo estás, pues que bien Y si quieres reforzar esas posibilidades de ganar esta pedazo de tarjeta, lo único que tienes que hacer es atraer gente nueva al canal Ya que cuando lleguemos a los 500 suscriptores, estaré dando los resultados del sorteo que estoy preparando ahora mismo Sé que no es mucho que digamos, pero créanme que es una forma de demostrar mi afecto hacia ustedes chicos Muchísimas gracias y ahora sí, empecemos con el video de hoy ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Espero que estén bastante pero bastante bien el día de hoy Ya que yo os traigo un pedazo de conjunto hacker o autimodeado como están viendo por pantalla Así que para empezar vamos a necesitar lo que vendría siendo un paracaídas con lo que vendría siendo la mochila negra Una vez que ya tengamos el paracaídas comprado, vamos a tener que cambiarnos de indumentaria Yo por ejemplo como tenía esta me voy a cambiar a una pues más casual para hacer este pedazo en conjunto Y vean paso a paso como se hace esto, ¿ok? Vamos a necesitar también lo que vendría siendo los joggers modeados de color negro chicos ¿Ok? Si no saben como conseguir estos pedazos de joggers Lo que van a hacer es simplemente acá abajo en la descripción les dejaré un link Lo único que tienen que hacer es darle click ahí y visitar el video que pues yo subí como conseguir esto, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la sección de partes arriba En la sección de chaquetas de deporte nos vamos a comprar la de motero deportiva digital La que están viendo por pantalla Ahora nos vamos a ir hacia americanas o sacos Y nos vamos a comprar la que vendría siendo chaqueta azul marino a cuadros, ¿ok? Esta que están viendo por pantalla Para que se buggee lo que vendría siendo la camisa que teníamos anteriormente, ¿ok? Vamos a ponernosla y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la sección de guantes Nos vamos a comprar los guantes de piel negros que creo que así se llamaban, disculpen por eso Lo que vamos a hacer ahora es meternos a lo que vendría siendo la sección de gafas en deportivas Y nos vamos a comprar las urbanas esquí escalada grises, ¿ok? Y también nos vamos a comprar lo que vendría siendo el casco antibalas negro, chicos Y para terminar nos vamos a ir a la sección de máscaras en panza montañas Y nos vamos a comprar la de punto de casco, ¿ok? La que están viendo así por pantalla, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente pues yo me voy a colocar bien lo que vendría siendo la máscara, ¿ok? Aquí, ahí lo llevas, sin casco Vamos a tener que quedarnos sin casco, lo único que vamos a tener es lo que viene siendo la máscara Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer el truco del telescopio Posatas, si no saben cómo conseguirlo, bueno, cómo hacerlo, realizarlo, como ustedes le quieran decir Acá abajo en la descripción les dejaré un link de cuál va a llevar a un payaso de truco Que yo también subí de cómo conseguirlo, ¿ok? Chicos, no mencioné los zapatos porque pueden ponerse los que ustedes quieran con tal de que pues a ustedes les guste, ¿no? Ustedes pueden poner cualquier tipo de zapato con tal de que a ustedes les guste y conviene Lo que vamos a hacer ahora es correr desde el telescopio, pulsar la cruceta derecha Y lo que vamos a hacer ahora, aquí como falle, lo voy a volver a intentar Es correr, pulsar la cruceta derecha, pulsar muchas veces A Se buguea, abrimos menú de interacción, ¿ok? Lo llevas, abrimos menú de interacción, estilo, accesorios Y nos vamos a poner lo que viene siendo el casco antibalas negro Y lo que viene siendo las gafas esquí escalada grises, ¿ok? Ahora simplemente nos vamos a tener que alejar Y como veremos se bugueará lo que viene siendo el casco, la máscara y los lentes, chicos Ahora solamente es de su opinión que si se quieran cambiar lo que viene siendo el paracaídas por la mochila de atracos Yo en mi caso, como no tengo la mochila de atracos, no puedo mostrar ningún truco de cómo hacerlo, ¿ok? Así que bueno chicos, si les ha gustado este pedazo de conjunto No olvides dejar un pedazo de like y no te olvides de suscribirte para más contenido como este, chicos Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido y adiós